Lo que le quiero decir es que la autoridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó las instalaciones, las hangares, legalmente, claro, de Aeromar. ¿Por qué? Porque deben más de 500 millones de pesos. Y le aprecio al capitán. Capitán, ¿cómo está? El capitán, secretario general de la ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Entonces, capitán, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Joaquín. Muy con el gusto una vez más de saludarte, hombre. Acierto el auditorio. Terminamos el año con muchas noticias en el sector aeronáutico y la empezamos con más, hombre. Y bueno, ahorita concentrándonos en el tema específico de Aeromar, deja este comento que fue cómo se han ido suscitando las cosas. El día viernes, el día viernes aproximadamente a las 12 de la tarde, yo fui informado de que el personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba tomando el hangar 1 y 2, junto con algunas tarjetas de identificación aeroportuaria, las guías famosas, para que el personal de Aeromar no pudiera ingresar por algunas irregularidades que ellos encontraron en estas tarjetas. Eso yo lo desconozco, es la información que ellos nos lo dieron. ¿A qué atiende esto? Atiende a que Aeromar, como empresa, los dueños, el dueño de Aeromar, tiene una deuda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que asignó a un poco más de 500 millones de pesos. La deuda total de los dueños de Aeromar o de los empresarios de Aeromar es entre 6.500 y 7.000 millones de pesos, con varios acreedores. Sí, tremendo. Entre esos acreedores estamos tú y yo y todo el público que nos escucha, porque a través del TUA, de los impuestos, han dejado de pagar. ¿O sea, se robaron el TUA? Efectivamente, han dejado de pagar TUA, han dejado de pagar el SAT, el Infonadit, y de todos, entre ellos, entre los acreedores, estamos nosotros los trabajadores. Que quiero hacer un especial reconocimiento, Joaquín, y que vean la forma en que los trabajadores han sido tolerantes hasta extremos, como decía un presidente hace muchos años, hasta extremos criticables. Tratando de conservar sus fuentes de empleo, hemos herido muchas ocasiones, inclusive ni la Guinaldo nos lo pagaron completo, el fondo de ahorro no nos lo han pagado de manera completa, muchas circunstancias, y ni siquiera estamos siendo, de aribelas, hemos sido bastante prudentes, buscando salvaguardar las fuentes de empleo y la conectividad del país. A ver, estoy hablando con el capitán Humberto Hual Ángeles, quien es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Entonces, el gobierno, por el adeudo, bueno, la autoridad aeroportuaria o el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, toma esas instalaciones de Aromar. ¿Y luego? Ahora, eso fue el día viernes, yo me traslado al aeropuerto, tengo una plática con el director legal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siendo yo parte representante de los trabajadores, no la parte patronal, la verdad es que ellos acceden, nos dicen adelante, sigan operando, no hay algún problema, hablo con el director del aeropuerto, el almirante iscareño, la verdad, él de una manera muy amable, muy caballero, dice, bueno, yo nada más por, ahora sí que por no afectar a los trabajadores ante todo el esfuerzo que han hecho, siguen operando, vamos a darle oportunidad a que dé la cara al empresario. En ese momento, el director general, el señor Danilo Correa, se encontraba volando de Europa a México, porque hay información, ya dichos de él, estaba buscando un nuevo inversionista para Aeromar, había ido, no sé si se entrevistó, bueno, me dijo que no se entrevistó, pero que estuvo atendiendo la reunión el señor, el dueño, Zvicats, que como te había platicado, ya no vive en México, evidentemente, y estuvo atendiendo la reunión para hacer un nuevo inversionista y que el día de hoy, a la una y media de la tarde, se iba a entrevistar con la autoridad aeroportuaria, con el director, para llegar a un acuerdo económico y un reconocimiento de deuda. Es hasta lo que tenemos. Ahora, porque anoche, por ejemplo, yo estaba en Acapulco y me dijeron unas personas, oiga, ¿sabe lo que nos hizo Aeromar? Hoy no, la verdad no sé, eran las siete y media. El vuelo que salía ahorita a las ocho, nos dijeron que iba a salir a la una y a ver si sale. Yo tengo entendido ahorita, prácticamente hablé con mis pilotos que representan a Aeromar, acabo de hablar. Tuvieron anoche un tema de mantenimiento con uno de los aviones, no sé si ese sea el caso, pero tengo entendido ahorita en la mañana, todavía estuve muy de cerca, estuve en un evento sindical, pero estuve atendiendo la operación de Aeromar y tengo entendido que siguieron operando, o sea, van a seguir operando de manera normal ahorita, van a seguir operando de manera normal y nosotros en un par de horas tendremos nuestra asamblea general con los pilotos de Aeromar para ver qué decisión vamos a llegar a tomar a través del voto directo, libre y secreto lo que la planta determina y nosotros haremos lo conducente de acuerdo al resultado de nuestra votación. Bueno, pues igual hablamos mañana a ver qué pasó hoy, ¿no? Claro que sí, Joaquín, como toda la vida, siempre es un gusto hablar contigo y más cuando ganan mis pumas, no como ahorita. No, no me dijeron que se se balsa. Gracias, capitán. Hasta luego, Joaquín, muy buenas tardes. El capitán Humberto Hual Ángeles es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.